Así que bueno, está todo preparado ya para comenzar en minutos este sorteo. Vamos con la primera bolilla. Primera bolilla de este sorteo. Buena suerte para todos. Y comenzamos. Bolilla número 50. 5-0-50. Lo marcamos. Hola chica. Y así estamos en este sorteo de este viernes 2 de octubre. Pero si me voy a olvidar, ¿sabes? ¿Qué cuesta? Nada. Ahí está el pozo acumulado. No, es plata. ¿Qué digo? César, ahora lo más alto. Solito el 2. Número 18. 1-8. Por favor, no se enojen. Y esta Brisa ahí. Brisa, vienen así las cosas. Es Brisa quien saca cada número, así que arréglensela con él. Estamos jugando por 100 mil pesos. ¿Qué? ¿Qué dijiste? 84, 84, 84. Vamos por el pozo acumulado de 100 mil pesos a la bolilla 41. Y si no, en caso de quedar vacante, el cartón lleno que reparte 14 mil pesos. Ah, la fecha buena, pero yo qué culpa tengo en que ande escotadas ahí. Espera, espera. Y lo marcamos. Ah, qué sé yo, no me estoy esperando. 29, 80. Y lo marcamos. Las decenas están casi completas. Se va completando rápido. 45, 45. Usted, Brisa, siga nomás. Ah, dale, espera, voy a perder el bingo. 76, 76. ¿Pero qué dijo? ¡Bingo! ¡Muy bien! ¡Casi, César! ¡Bingo! Esto sí no va a seguir feliz. Pero sí. Ya, fuera. Te vas. Te vas. Ya. Perdí el bingo y yo... Te vas. Me voy. ¡No! Espera, ¿dónde te vas? No, espera, espera. Espera. Más tan recorso. Más tan recorso. Más tan recorso. Javier, ma. Suelta. Me vuelve, mi amor. Quiero estar contigo. Olvida el recorso. Dame ese amor, te lo pido. Me vuelve, mi amor. Quiero estar contigo. Olvida el recorso. Dame tu amor, te lo pido. Yo ya no puedo soportar. Estoy de libre soledad. En lo tenerte junto a mí. Me va matando una vez más. Solo te pido, mi amor. Otra oportunidad. Poder estar contigo. Y amarte una vez más. Me vuelve, mi amor. Quiero estar contigo. Olvida el recorso. Dame tu amor, te lo pido. El amor en los ojos nunca mienten. Solo quiero estar contigo para siempre. Para siempre. Quiero tenerte. No quiero perderte. Para siempre. Quiero tenerte. Me tiene lo, 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 lo. Te vuelve, mi amor. Quiero estar contigo. Y tú estar contigo. Quiero estar contigo. Olvida el recorso. Olvida el recorso. Dame tu amor, te lo pido. Me vuelve, mi amor. Me vuelve, mi amor. Y tú estar contigo. Olvida el recorso. Me vuelve, mi amor. De nuestro amor, te lo pido. Me vuelve, mi amor. Me vuelve, mi amor. Me vuelve, mi amor. Me vuelve, mi amor. Te vuelve, mi amor.